¡Eh! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo... ¡Sí, señor! Un... Ya sabéis, esa sección de mi canal en la que consiste, pues, básicamente en gritar para desestresarnos un poquito. Consiste en algo muy sencillo también y es que vosotros vais ahí debajo, ponéis vuestra preguntita y en el siguiente, pues, si hay suerte, el Tito Quinto la pondrá aquí. A todo esto, Nakamas, me llena de orgullo poder agradeceros que gracias a vosotros, al jurado y demás, pues, conseguí en la gala pirata llevarme nada más ni nada menos que tres premios. Mejor youtuber, mejor streamer y mejor creador de contenido audiovisual, así que simplemente deciros que de verdad que muchísimas gracias. Una vez más, todo este año de trabajo junto a vosotros ha sido espectacular. Me ha ayudado a crecer personal y profesionalmente. En la gala pirata, además, se ha demostrado también y la verdad que, bueno, que estoy muy contento de haberme podido llevar estos tres premios a casita. Pero eso no es excusa para dejar de seguir trabajando, Nakamas, aunque tenga la voz en la mismísima mierda todavía. Aquí hay que seguir grabando y haciendo directitos. Así que, Nakamas, si me acabas de descubrir o sueles ver mis vídeos o cualquier cosita, pues, ya sabes lo que toca, Nakamasueli. Hay que ir ahí abajo y darle al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo, que el año que viene siga habiendo mucha más fiesta, mucho más evento y mucho más todo aquí en lo que es esta preciosa comunidad de One Piece, Nakamas. Así que, por favor, si no estás suscrito, dale ahí al botoncito del amor, al botoncito de la suscripción. Y una vez dicho esto, pues, no vamos a enrollarnos. Empecemos con él. ¡PIR! Gold Cyper lo estrena con una pregunta bastante curiosa. Nunca me había encontrado con esta pregunta y la verdad que me apetece contestarla. ¡PIR! Si fuéramos... Tengo la voz en la mierda. ¡PIR! Si fuéramos a ver a alguien morir por comer una segunda fruta del diablo, en caso de ser cierto, ¿quién crees que sería? Podría ser una forma muy ingeniosa y única de derrotar a un rival o hasta un enemigo final de un arco al lograr hacer que se la comiera, como hace Usopp que lanza comida picante. Más aún si es la fruta de un personaje que muriera peleando contra ese enemigo. Pues, es que me sorprende porque nunca en mi vida me hubiera planteado que realmente viéramos a alguien morir por hacer esa gilipollez. Es algo así como, oye, ¿tú sabías que si tomas cianuro mueres? Bueno, pero es que... yo no he visto a nadie que muera tomando cianuro. No he visto a nadie tomando cianuro, así que voy a tomar cianuro a ver si me mata. Entonces, no creo que alguien sea tan subnormal de coger y comer dos akuma no mis, a no ser que conozca la verdad de todo esto. Quiero decir, Kurohige, por ejemplo, es el mejor ejemplo, ¿no? Tiene dos akuma no mis y no sabemos por qué, él sí lo sabe. Si resulta que es un mito, pues podemos ver a alguien comiendo, pero yo no creo que sea un mito. Sino que Kurohige tiene algo, ya sea una modificación genética, una raza, una akuma no mi, algo que le permite comer dos frutas. Entonces, yo no creo que veamos a nadie morir. Bueno, ahora, de ver a alguien, me gustaría que fuera el propio Kurohige. Es decir, algo así como una moraleja de que la avaricia rompe el saco. Y que Kurohige, pues que en algún momento en el que esté contra Luffy, pues sobrepasado o ya derrotado por Luffy, pero no muerto, a Kurohige se le vaya a la olla e intente activar al máximo poder sus dos akuma no mis, o algo del estilo, en la yami yami y la gura gura, akuma no mis que de momento sabemos que tiene. Y que al intentar activarlas del todo, pues pase algo que a ella su cuerpo no sea capaz de soportar ese poder que supone la modificación genética de dos akuma no mis. Y que de una manera u otra, pues el cuerpo de Kurohige ya colapse y muera de esa manera. Es decir, Luffy ya la habría derrotado. Luffy, como no suele matar a personajes, pues no mataría a Kurohige, sino que Kurohige, por esa ambición que tuvo en su momento de intentar ingerir dos akuma no mis, o incluso más, sea eso lo que le mate. Molaría mucho porque en One Piece se nos ha demostrado varias veces, incluso por el propio Kaido, explicado que las akuma no mis están muy bien, pero que lo importante son los hakis. Y Kurohige, a pesar de manejar los hakis posiblemente bastante bien, no deja de ser un obseso de las akuma no mis. Se ve pues porque todos sus nakamas tienen akuma no mis, están en busca constante de akuma no mis con la mera mera, la mero mero también de Boa Hanko, que hace poco se vio en el anime. Hay una obsesión muy fuerte por las akuma no mis, haciendo esto pues un gran punto débil de Kurohige realmente, porque serán más fuertes, pero como ese barco se hunde y se caiga al mar, pues están jodidos. Entonces, que Kurohige muriera por el hecho de tener dos akuma no mis más tarde, me encantaría. Kaizka hace la siguiente preguntita. Pir, ¿te molaría un momento más íntimo entre Zoro y Sanji? En Wano tuvimos algo parecido, pero molaría que desarrollaran más su relación. A ver, siempre la relación entre Mugiwaras mola mucho, y de hecho, a ver, la de Zoro y Sanji, yo creo que es una que ya entendemos cómo funciona, pero que siempre nos gusta ver más. Entendemos que aunque haya pique e incluso se tengan un poco de rabia, realmente son dos de los mejores amigos que hay dentro de la tripulación. Cuando Sanji en Wano estaba ya con miedo de que pudiera perder la personalidad y demás, no llamó a Luffy, no llamó a Jinbe, no llamó a Franky, no mandó un mensaje en general a los Mugiwaras de oye, si se me va la olla, mátame. No, llamó directamente a Zoro. Y Zoro acepta pues entendiendo un poco ese rollo de relación que tienen. No es porque, oye Zoro, tú que eres el que más me odia, mátame. Y Zoro dice, vale, como te odio, te mataré. No es eso, hay que ir más allá. Luego también hay ese pique constante, por ejemplo, con las recompensas, ¿no? Que en Hulk consiguieron que Sanji superara a Zoro, pero luego tras Wano, Zoro volvió a superar a Sanji. Incluso hay meme de que Jinbe también superó al propio Sanji. Es decir, realmente sí que hay una relación constante de mezcla, de un tira y afloja entre te quiero mucho, amigo, hermano, y eres un cabrón, te odio. Y ese tipo de relación me gusta mucho. Y hombre, pues que siga habiendo esto es lo que yo quiero. Que siga habiendo incluso más, tal vez. Porque es una relación que, insisto, es de las que más me gusta dentro de la tripulación. Y considero que da un toque muy especial a la tripulación, donde no todos son ultra super amigos y ya está, sino que también hay esos piques entre amigos necesarios en una convivencia. Con lo que yo, si esto sigue así, lo firmaba. Y si hay aún más interacción de este rollo, me gustaría más. Pero no quiero que en ningún momento hagan las paces y se lleven ultra super bien en plan como se llevan Luffy y Usopp, por ejemplo, porque no es el rollo de estos dos personajes. Gonza hace la siguiente preguntita. Peer, tal y como han avanzado los flashbacks, ¿crees que volveremos a God Valley, ya sea ahora o más adelante, y veremos lo sucedido allí? Pues yo, en principio, fíjate que creo que sí. Ha quedado claro que este flashback no es lo que apuntaba a ser. Apuntábamos a un flashback de God Valley y Oda, de repente, giró ahí el timón del barco para el otro lado totalmente. Sin embargo, eso no quiere decir que no vayamos a tener un flashback de God Valley. Hay una razón especial la cual me hace agarrarme a esto y es el hecho de que no hemos visto nada ni la cara tan siquiera de Rox Dyshebek. Y yo creo que en una historia de piratas, donde hubo en su momento un pirata tan importante como Rox, con una de las tripulaciones más importantes de todos los tiempos, como es la de los piratas Rox, Hongkaido, Big Mom y compañía, me parecería un insulto para la trama el hecho de que no se nos mostrara por lo menos la cara del capitán, la recompensa y cómo fue su final. Y todo el mundo sabemos que el final fue en God Valley. Quiero decir, podría tirar por contarnos alguna otra cosa de Rox fuera de God Valley, pero lo interesante sería ver cómo acabó esta tripulación, cómo el final de Rox Dyshebek con su desaparición barra muerte dentro del lugar donde sucedió esto. Es decir, God Valley. También ahí podríamos ver un poquito más de Figarland Garling, cómo se llevaban ahí Roger y Garp juntos, cómo se llevan ese cofre de Shanks. Es que faltan cositas que yo creo que en cuatro capítulos maximísimo te lo pueden contar y creo que sería un insulto incluso para la obra que no se contara porque es historia de One Piece. Nakama, si te está gustando el Pir, me encantaría pedirte por favor que vayas ahí y le des al botoncito de suscripción guapísimo. Iker continúa con la preguntita que dice, Pir, ¿cuánta importancia tendrá la alianza entre Sister y Juts en la historia? Yo creo que es interesante que hayamos visto cómo los Mads de una manera u otra se han reunido de nuevo, muy a medias lógicamente, puesto que vemos que gente como Vegapunk o Queen pues no están dentro. Es algo así como el paralelo a lo que pasó con los Piratas Rocks, que se reunieron los Piratas Rocks pero solamente dos, Big Mom y Kaido, se reunieron para reavivar esa leyenda muerta latente que eran los Piratas Rocks. Pues lo mismo con Mads, que ahora mismo se han juntado dos de las grandes leyendas de este grupo científico. Algo de historia es posible que tengan, de hecho, a mí en lo personal lo que me encantaría es que fuera el nuevo hogar de Vegapunk. Porque Vegapunk tiene dos posibilidades, o muere o escapa. Pero dentro de escapar, obviamente no va a ir con los Mugiwaras, ergo tendría que ir a algún lugar. Podría, por ejemplo, volver a Karakuri, su lugar de origen natal, de nacimiento y donde empezó a hacer sus primeras andaduras, donde Frankie pasó el time skip. Pero también estaría guay que hubiera algo así como un reencuentro con sus antiguos nakamas científicos, los cuales, a ver, realmente odian a Vegapunk, pero que eso no quiere decir que no puedan hacer las paces o que vean un objetivo en común el cual les hagan, pues, que vuelva con ellos. De hecho, Caesar Clown y Yuge se llevaban a fatal, a darse de hostias, y fijaos, se han unido y han nacido de nuevo Mads. Con lo que no vería descartable que Vegapunk, después de que tenga que pasar lo que tenga que pasar, ir a Elba o lo que sea, tenga como nuevo destino los Mads, y de ahí, pues, que surja un nuevo grupo de investigación, el cual sería el que incluso traería prosperidad al mundo que se va a acabar creando en One Piece, ¿no? Con los revolucionarios y Luffy y compañía liberando al mundo de la opresión, del gobierno mundial y de la malicia, de la parte corrupta de la marina, donde los países, pues, van a poder vivir en paz y en libertad, sin ningún tipo de impuesto o tributo celestial que destruye la riqueza de esos países, donde no hay, en principio, tantos tiranos como Kurohío, como Kaido, y donde se podría cumplir, pues, el sueño de Vegapunk, el cual es conseguir crear esa energía infinita, si lo hace junto a gente como Jutz y junto a Cesar Clown, pues, ya son tres científicos que suman más que uno, aunque Vegapunk sea un gran científico. Con lo que yo firmaba por eso y que Vegapunk se junte, por un lado, a Cesar, el cual ya se ha medio evangelizado, y a Jutz, pues, que bueno, pues, que después de la cura de humildad que sufrió en Whole Cake, pues, no me sorprendería que se evangelizara. Quinto, si para defenderse de los ataques de Apusola hay que taparse los oídos, ¿cómo hace Shanks para defenderse de uno de sus ataques? Ay, hostia, como diría, como diría Fujitora, esto no lo vi venir. Tati el extraterrestre pregunta, Pir, ¿crees que estamos pronto de salir de Heath? Pues, a ver, pronto, pronto es relativo. Quiero decir, si yo te digo que quedan, por ejemplo, 15 capítulos de Heath, suena poco, ¿verdad? Pues bueno, 15 capítulos son 5 meses de One Piece. Son 5 meses de esperar a que salgan capítulos. 5 meses son casi medio año, ¿eso es poco o no es poco? 15 caps suena a poco, medio año no tanto. Yo creo que va a tirar por ahí, entre unos 15 y 20 capítulos, porque todavía a saber si ahora en la siguiente, en el 1102 que toca, seguimos con el flashback o no. Eso va a ser un determinante muy importante. Yo creo y espero que para el siguiente capítulo ya haya terminado el flashback y volvamos al presente. Pero aquí todavía quedan cositas. Luffy tiene que reanimarse, tiene que esperemos que aparezca Kuma, tiene que haber un poco de intercambio de golpes, tal vez con el propio Saturnino, un poco de drama con Joel Ribboni, a saber si aparece alguien más, un poco el incidente en general y luego coger y conseguir salir de la isla, con lo que yo creo que todavía quedan cositas. Para mí en 2024 sí que vamos a terminar Heath, pero no vamos a avanzar muchísimo en el siguiente arco que vaya a haber. Es decir, por mediados de año me atrevería a decir que puede acabar este arco. Isaac Contreras hace la siguiente preguntita. ¿Qué te parecería si la guerra final no se dé ni en Laftain o Lodestars sino en Arabasta? Pues fíjate que no se me había ocurrido, no me lo había planteado en ningún momento y la verdad que me encanta la idea. Arabasta tiene mucho salseo y mucha historia detrás de todo lo del siglo vacío. Es el único líder de los formadores del gobierno mundial, de los 20 países fundadores, que se negó a subir a Mare y Joa. Con eso ya te cuenta cositas. La movida de Lily y actualmente Bibi, la cual está escapando de las manos del propio gobierno mundial. No olvidemos también que se supone que Plutón tiene algo de relación con Arabasta. Aunque se suponga que Plutón realmente está en Wano, si creo que él estaba en Arabasta, por ahí rastreando cositas de Plutón, por algo sería. Y sobre todo Bibi, reina actualmente de Arabasta, prófuga por ahí, es Nakama de Luffy, no lo olvidemos. Con lo que hay muchas cosas que van a hacer que Arabasta sea un foco de atención interesante en esa trama final, incluso potencialmente en la guerra final. Yo no creo que la guerra final vaya a ser en Laftail o en Lodestar. Eso lo veo más la parte de la aventura pirata de Luffy, nada que ver con el gobierno mundial o la marina. Sí, tal vez más con Kurohige, con Shanks o incluso con Cross Guild. Yo donde ponía el foco para la guerra era o en el nuevo Marineford o en el propio Mare y Joa, en uno de esos dos lugares afines a la marina y al gobierno mundial respectivamente. Pero que el hecho de que fuera en Arabasta, la verdad que no me sorprendería nada. Además, a mí en lo personal me haría mucha ilusión regresar a Arabasta teniendo que pasar por los respectivos puntos, ya sea marcha atrás, retrocediendo por Water 7 y demás, o llegando al final a Laftail y empezando de nuevo la Reverse Mountain con Whiskey Peak, Little Garden y demás. Sea como sea, la verdad que me gustaría mucho repescar un poquito esa zona del paraíso, del Grand Line, el cual traería mucha nostalgia y ahora mismo Oda tendría oportunidades para hacer cosas muy bonitas. Con lo que lo firmo totalmente, me gusta mucho. Yo sigo pensando que lo más probable es que sea o en el nuevo Marineford o en Mare y Joa, pero desde luego no lo descarto ni mucho menos que haya, aunque sea un pequeño conflicto, en el reino de Arabasta. Ignacio Requena hace la siguiente y última preguntita. Ahora que en España las matrículas empiezan por M, ¿qué matrícula te hubiera gustado tener? ¿La de Mihawk o la de Monkey de Luffy? ¿O alguna otra? ¿Número? La verdad que esta pregunta es muy random, pero me hace gracia porque lo rocé bastante dentro de lo que cabe. Me compré haciendo mucho un coche nuevo y la matrícula es MBM. Es decir, sí que tiene la M de Mihawk o de Monkey de Luffy, pero me gustaría que vosotros, Nakamas, pensárais en algún personaje que podría tener esta combinación de matrícula, MBM. Ya sea únicamente con el nombre, quitando letras, o ya sea con la unión de las primeras iniciales de los apellidos y nombre. Sea como sea, ponedlo ahí en los comentarios porque la verdad que puede estar divertido. Y Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este PIR, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo. A mí es que me encantan los PIR, pero estoy con la voz... Ya voy mejor que ayer, ¿eh? Pero me cago en mi puta vida, estoy sufriendo. Esta semana no hay capítulo de One Piece, pero da igual porque va a haber contenido a punta pala. Hoy martes, el jueves y el domingo habrá videítos, directos habrá todos los días. Hubo ayer, hoy, mañana, pasado e incluso el viernes, tal vez. Puede ser que también. Así que, Nakamas, me encantaría pediros que vayáis ahí debajo y, como he dicho antes, leéis al botón de suscripción, a ese botón que tanto pido que le deis porque sois muchísimos, insisto, muchísimos los Nakamas que veis los vídeos y no os suscribís. Y ese botoncito no os cambia nada a vosotros, no os cuesta nada hacerlo y a mí me ayuda un mundo entero. Y nada más, Nakamas, dejo de pedir ya, ya sé que soy un pesado, lo siento muchísimo. Espero que hayáis disfrutado del videíto, si es así, ya saben. Un like y suscripción. Y nada más, Nakamas, nos vemos pronto con mucho más contenido. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!